El proyecto surgió al principio de la pandemia. Jorge Alderete me mandó una serie de dibujos y así empezamos, jugando. Fue empezar a dibujar y a dibujar y a dibujar, sin ningún rumbo muy claro, sin ninguna idea de fondo. Empecé a ver que había alguna coherencia, había algún hilo narrativo, pero que no está escrito. Y casi muy naturalmente pensé en Mariana. La diferencia entre escribir algo que es propio y escribir algo a partir del estímulo que te da la imaginación de otra persona, es algo que me gusta, es una especie de limitación y al mismo tiempo de gran libertad. Fue muy interesante ver los resultados, empezar a recibir los textos de Mariana y encontrarme con otras historias que poco tenían que ver con lo que yo había pensado inicialmente. Los personajes del libro, hay algunos que son personajes reales, lo interesante es que no está marcado cuál es real o no. Pero por ejemplo las Dayanas, que son como una especie de extraterrestres, hipersexuales, que llegan a la Tierra. O Teza, que es una especie de influencer bastante extrema, que hace mini películas en redes. Tienen que ver con una influencia de la ilustración, con unas ganas de hablar de ciertas cosas que yo no trato en general en mi ficción. Cosas que tienen más que ver con la ciencia ficción, con un cataclismo que no se menciona nunca, pero que pasó. Todo al final fue parte de un experimento. Se empezó a mezclar todo y bueno, de manera muy espontánea y muy natural. Y eso fue lo que enriqueció todo el proyecto, porque fue creciendo muy armónico y muy interdisciplinar. Es muy interesante que se amplió un poco el proyecto, con una especie de performance de baile que se hizo, fotos que se hicieron basándose en las ilustraciones como de modelos luciendo la ropa fetichista, futurista y al mismo tiempo que tienen los personajes. El trabajo de Jorge Alderete yo lo conozco bastante. Hizo mucha ilustración, por ejemplo, para Roca Argentino. Es un trabajo que está bastante afuera y que siempre me pareció muy atractivo porque aunque no tiene cosas en común con lo que yo hago, sí tiene algo en común que es cierto impulso de trabajar con las cosas que a él le interesan. Por supuesto que su trabajo como escritora me encanta y por supuesto también por eso pensé en ella. Tiene todo ese lado de la fantasía y del terror y lo gótico y demás que podría quedarse ahí, que podría quedarse únicamente en lo fantástico pero tiene un pie, toda su literatura, muy aterrizada en la realidad. Y ahí es donde para mí el terror de Mariana como escritora es mucho más contundente porque nos lo pone muy cerquita. ¡Gracias! Gracias por ver el video